Porque estar sin plata está de moda, ella de mí no se enamora, estar sin plata está de moda Dijeron que es tan tarde de ahí, que se hizo un trinta engaño, que ella no crece Si quieren la fe, güey 200.000 en el Richard Mere, 200.000 en el medio millón en el Calvin Klein ¿A quién la han robado? Ah no, Calvin Klein, ¿A quién la han robado? ¿A quién la han robado? ¿Quieres que te haga así? Bien, mierda, bien, ya está, una más, una más Creo que quedó No Una más, una más Creo que quedó Enseñame, enséñame a pararlo para ahí en la banda Otra vez, no estaba grabando, otra vez ¿Por qué? No, no grabó No grabé nada desde que comenzamos Ve No, mentira Producción de Bucano no la ven ni en Hollywood Microcombi, fondo negro, colegio alquilado Bucano se hacen todas Mira, estamos activos acá grabando la palabra soltera Estamos acá con el Fatech La última vez me trolearon porque dije Richard Mere, esto es un Fatech Félix a mi hermano Acá entren a la página RKS, la mejor joya de Perú, mi hermano Pero ¿Quién es ese? Bad Bunny de caja de agua Ya no hay reloj ya, pero tú sabes cuánto vale esto que te haga Sí, mi hueve de puta Ah, igualito a de Yanke, ¿no? ¿Sí o no? Obvio Igualito a de Yanke, ¿no? Ay, igualito a Lonán Ay, igualito Koto Koto No hay alguna ocasión de quieras de amor Bueno, bueno, bueno Ya Ya, chicas adentro Todas las que se han vestido, chicas adentro Escúchame Chicas, no miren a la cámara Ustedes bailen Una chica que mira a la cámara No la foto No le grito, la mato No le grito Te personalizo Pero nada más estar solteta está de moda Otra vez, otra vez Dos, uno Dale, marico Quítame Grabando Tres, dos, uno Tres, dos, uno Muérdala Muérdala, muérdala Ya de mí no se enamora De estar sin plata De estar sin muera Que te voy a ayudar a mi mototaxi Donde quieras, mi amor Boca, boca Boca en los récords Baah Putazo, dale like And subscribe, nigga Subtitulado과 ¿Por favor? ¿Por favor? Gracias por ver el video.